Hola devastadores, como están? Espero anden muy bien, sean bienvenidos a esta otra edición de análisis de Rapidin En esta ocasión le toca al Guerrilla Navi, el cual creo que es una unidad que si bien no es la gran cosa O sea, yo en un principio dije, pues esta cosa es similar a Alice, pero bueno, tiene cosillas que le podrían dar un poquito más de uso que las otras unidades Porque hay otras unidades que salieron en esta actualización que son malísimas En este caso la unidad solo puede servir para Rush, es solamente para eso La unidad tiene un milloncito de HP, que pues no es la gran cosa, tiene una producción más o menos rápida para una unidad rare, está bien Y pues los ataques están decentes, el ataque especial es malísimo y lo único que nos importa es el ataque de largo alcance El cual tiene 189 mil de daño, es todo, o sea, la unidad en funcionamiento se asemeja un montón a Alice Verano Eterno Yo siento que Alice Verano Eterno pues puede hacer más, pero creo que ella está nerfeada en su daño a la base si no me equivoco O sea, si me equivoco corríjame aquí, pero yo creo que no lo hace Y en el caso de Guerrilla Navi pues también es un poco más barato Entonces es como tener a Alice Verano Eterno pero más barato y pues es todo, o sea, ahí queda La unidad como tal hace eso, la sacas, el ataque especial es malísimo, no lo ocupe Y pues su evasión está más o menos activa, lo cual le permite poder resistir un poquito más O sea, la unidad medio aguanta y pues trata de golpear con ese ataque de largo alcance bueno que tiene Y ya, o sea, si llegas a adquirir un muy buen terreno, puedes destruir la base con su ataque de largo alcance El cual pues ayuda mucho, a mí me está ayudando bastante para poder acabar los stagges del mapa estándar Cuando te vienen retadores y pues no quieres pelear contra eso, quieres que sea rápido Entonces con el Guerrilla Navi pues lo acabas rapidísimo, con un rusheo así Entonces pues para eso sirve la unidad, puede ocuparse para un lai tal vez Pero no lo sé, siento que con el daño masivo y pues con algunas unidades rare que pues te lo pueden quitar muy rápido Entonces te lo pueden frenar, pero eso ya dependería mucho del usuario Y pues es todo con relación a esta unidad Así que espero que este video informativo les haya gustado De ser así ya saben que les haría un montón si le cargan su like Pues ya saben que el like ayuda bastante al canal Y pues también si son nuevos por aquí y quieren ver más contenido Ya saben, suscríbanse que todos son bienvenidos Y bueno, me despido y se despide la Guaybupechocha Vámonos Guaybupechocha, nos vemos hasta la próxima Bye bye